Y esto se llama Olor a Café de Colombia para el mundo y especialmente para México Morenita, morenita, morenita consentida Morenita, morenita, morenita eres mi vida Vaya noche estuve jugando Por toda la cordillera, vaya noche estuve jugando Por toda la cordillera, es que estaba delirando Por tenerte mi morena, es que estaba delirando Por tenerte mi morena, cuando te tenga en mis brazos Te sentirás como reina, cuando te tenga en mis brazos Te sentirás como reina, yo te alojaré mi pecho Y se acabará tu pena, yo te alojaré mi pecho Y se acabará tu pena, ven, ven a calmarme, ven Con tu aroma de café, ven, ven a calmarme Con tu aroma de café, ven, ven a calmarme, ven Con tu aroma de café, ole y le lola Ole y le lola, ole y le lola, ole y le lola, ole y le lola Sabroso Cumbia, colombiana, para el mundo entero Morenita, 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 eres mi vida Ay, anoche estuve jugando Por toda la cordillera Ay, anoche estuve jugando Por toda la cordillera Es que estaba delirando Por tenerte mi morena, cuando te tenga en mis brazos Te sentirás como reina, cuando te tenga en mis brazos Te sentirás como reina, yo te alojaré mi pecho Y se acabará tu pena, ven, ven a calmarme, ven a calmarme Con tu aroma de café, ven, ven a calmarme Con tu aroma de mujer, ven, ven a calmarme Con tu aroma de café Ole y le lola Ole y le lola Ole y le lola Olor a café, café, café Olor a café, café, café